Atención lunáticos, este vídeo contiene demasiada kawaiyosidad Estáis avisados ¡Ey! ¿Qué pasa, lunáticos? Soy Luna, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo My Talking Angela Un juego que, madre mía, vais a morir de amor Antes de morir de amor tenemos que poner ¿Cuándo naciste? Luna, ¿cuándo naciste? Yo, pues, hace tanto tiempo ya que me da esta vergüenza 1990, ahí estamos Ok, soy una chica Y ahí tenemos a, madre mía Qué bonito el paisaje, por favor Con flores de cerezo y todo Con lo que me gustan a mí Y ahí tenemos en el carrito a Angela Que la vamos a adoptar Está así con las manitas en plan ¡Cógeme! ¡Dónde está mi amor! Toma, coge mi dedito, Angela Coge mi dedito ¡Acaríciame, por favor! ¡Ay, madre mía, qué cosa más mona! No me voy a poner esa carita, yo te acaricio Así ¡Ay, por favor, qué mona es! Tengo hambre, vamos a la cocina Venga, va, madre mía, eh Ya he nacido y ya me está dando órdenes Hasta la comida hacia mi boca ¿Así? Ah, no Ah, no Ah, no Se la ha comido Es salvarme los dientes Vamos al baño Después de cada comida hay que lavarse los dientes Es algo muy importante porque si no te pueden salir caries Y cosas muy feas Está como Oh, ¿cómo has hecho eso? ¡Ay, me ha salido! ¡Ay, qué monosa eres! Vamos a lavarte los dientecitos También para que no te huela la madre de Dios ¿Qué tienes ahí? ¿Qué has comido? ¿Qué tenía esas galletas, tío? Ya tengo que dejar el tubo y... Vale Un tubo para solver las migas Porque en el cepillo pues no suele quitar bien la mugre Que madre de Dios Ahí Venga, que te limpio bien, eh Venga, un poco por el fondo Por ahí abre bien las muelas de... Bueno, del juicio tú todavía no las tienes Así estamos Venga Arriba y abajo Y de lado Y haciendo círculos Hay que limpiar bien la boca ¿Qué tal? Ay, Dios mío Le he dejado la boca Pero mira qué sonrisa tiene Vuelve a sonreír Ay No me muerdas No No me... Ángela, no me... Ángela, no me muerdas Que no me... Que no me... Ah ¿Por qué me hay que border? Con lo que yo te quiero También necesito darme un baño ¿Cómo te has ensuciado tanto? De un momento al otro Venga, vamos a... Entra ahí la bañera Que es muy pequeña, eh Y como crezcan mal Yo no sé si vas a caber luego ahí Venga, vamos a darle tigre de jabón Así Vamos a quitar toda la mugre Toda la peste Todo lo que sería ahí El petróleo Ahí, ahí Venga, bien limpita Mientras el patito da vueltas Ay, qué bueno el patito Yo siempre he querido un patito También en la ducha Y ahora te quitamos el jabón Así Así Llevamos al dormitorio No, si está hecha para dar órdenes, eh Venga, vamos al dormitorio Ahí estás limpita Has comido Te ha limpiado los dientes Así que ahora No, 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 que es esto Pon el nombre a tu gatita Pues yo supongo que Angela, ¿no? Angela, sí Le he puesto el nombre Aquí se ha quedado sin nombre Nivel 2 Toma Y me han dado cromos A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero ver todos los cromos Cromos nuevos Bienvenido a tu álbum de cromos Colecciona cromos para conseguir premios Uh, uh, uh Tienen cromos nuevos Sí, ya lo sé Me los han dado por subir de nivel Y yo quiero ver Madre mía Abriendo sobres épicos O sobres legendarios A ver qué me toca A ver qué hay aquí Es Angela Que se está Vaciclando la cola Vale Sí, hay que penarse bien Sobre todo si tienes mucho pelo Vale La La pegatina número 15 Pegatina o cartas La 8 Excepcional Vale, ya me ha tocado una carta Excepcional Y la última Oh, madre mía Otra más Y la última Oh, Dios mío Estoy en racha Estoy en racha Ahora te voy a colocar al álbum Vale, una aquí Oh He desbloqueado máscaras de pestañas Está bien saberlo Vale Luego iremos a poner máscaras A ver He desbloqueado la 6 Esto no me da nada No, no La 8 La 15 La 15 Madre mía Este es muy grande Yo no sé Voy a subirlo todo Subo de nivel Para conseguir nuevos cromos Pues venga Vamos a subir de nuevo De nivel Que quiero más cromos Para desbloquear Más cosas La mía, Angela Vas a tener Los dientes más limpios Y bonitos De todo el mundo Y ahora Está perfecta Está preciosa Así que vamos a A ponerte un poco de maquillaje Para que estés Más mona A ver Te voy a poner Un poco De... ¿Eh? ¿Eh? ¿Me cago en 10? ¿Me cago en 10? ¿Me cago en 10? ¿A ver? Es que me matas Me matas A ver Déjame concentrarme En jugar Angela Que no me dejas A ver Que te pongo Un color Espera Este es el colorete ¿No? Así que voy a poner Un poco de colorete Ash Ash Un poco de rubor En las mejillitas Perfecto Que mona Creo que me he pasado Un poco Le he puesto demasiado Pero bueno Hay que se note Y luego hemos dos bloqueado La máscara de pestañas ¡Olé! ¿Eh? ¿Qué color le pongo? Pero bueno Hay que se note Y luego me he bloqueado La máscara de pestañas Angela ¿Quién comenta el vídeo? ¿Tú o yo? Angela ¿Quién comenta el vídeo? ¿Tú o yo? Eso es lo que te he preguntado Yo a ti Ahora venga Vamos a ponerte Voy a gastar monedas Venga Voy a ponerte Lila Porque Lila Yo creo que te va a quedar Muy bien Así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pestañacas Que le estoy poniendo! ¡Mira! ¡Mira qué hermosa! ¡Ay Dios mío! Hermosura por todas partes Luego hay Pita labios Que no los he desbloqueado Y hay sombra de ojos Que no los he desbloqueado Así que De momento no puedo Hacer más Se la escucha roncar Desde aquí Eso sí Tiene unos ronquidos Muy bonitos ¡Angela! ¡Buenos días! ¡Arriba! 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 ¡Qué buena despertadora que soy! ¿A que sí? Bueno Vamos a jugar un poco Algunos de estos juegos Para hacer tiempo Juega los juegos Y gana Mones Yo quiero ganar mones A ver Un juego que me guste Uno que me guste Uno que me guste Uno que me guste Yo qué sé Lluvia de globos Venga ¡Ah! Vamos a empezar Partida de globos Los verdes A tomar posaquete Los amarillos También Y ahora Los azules A ver ¿Cuál más puedo quitar? ¡Oh! ¡Una bomba! ¡Bomba! Estoy en racha Me podéis dar muchas cosas ¿Sí? A ver Este, este Y este ¡Pum, pum, 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 pum! Y otra bomba multicolor Hay que ponerle algo de ropa Así que vamos a ir Aquí Podemos Comprar comida Eh ¿Qué raza? Podemos comprar cosas ¿Puede dejar de ir en pañal? Porque estoy en pañal Porque estoy en pañal No lleva ropa No lleva nada Bueno Lleva más que de pestañas Y un poco de colorete Pero Hay que ponerle algo de ropa Así que vamos a ir Así, por favor Sí, Ángela Sí Todos te queremos mucho ¿Vale? Pero déjame hablar Por favor Vale Vamos a ir al armario Vamos a comprarte algo de ropita Que te quede así bonito ¿Vale? Y qué mejor ropa Para ponerle Que Ahora se lo encuentro ¡Ay! Tiene de Navidad Pero Creo que ahora no No es tiempo todavía De ponerle ropa de Navidad Madre mía Qué buena estás ¡Ay! Y qué mejor ropa Que ponerle Que Este traje Que está diseñado Por mí Y por Rebeca Estos entre las dos Hicimos Este diseño Con lo cual Es buenísimo Y como veis Pues vamos Más o menos Iguales Lo que no llevo Los ojos azules Ni la florecita aquí Pero bueno Imaginadme ahora mismo Con una florecita Pues aquí Yo se acento una imagen De Ángela Ya más crecidita Porque se ve así mejor El traje Que hemos creado Que es el pelo La flor La ropa Y los zapatos Es que da igual que Ángela Sea más grande O más pequeñita Es que está igual de mona La verdad es que fue un honor Un juego con tantas descargas Que nos dijeran Que podíamos Hacer Nuestro propio traje Aquí Para ponérselo A Ángela Y es como Te queda El boso Ángela Luciendo El modelito Que hemos hecho Revcastos Y yo Por eso El modelo Se llama Moonstones Mírala No ponéis de kawaiismo No ponéis Yo sí A poco de la niña Mientras yo Miro aquí A ver que puedo comprar Quiero ir A la terraza Creo que aquí se pueden comprar Cosas para la terraza A ver Aquí 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 Terraza A ver que puedo cambiar Se puede cambiar la alfombra Oh Yo quiero una con forma de flor No hay No, no hay Y esto Ay, que mono Este está sonriendo Yo quiero este Puedo Puedo Hostia Tengo que parar 50 minutos Dos minutos Perdón Dos minutos Venga, vamos a subir esto Y la consola esta Que mola un montón Eh, no me queda Ah, no Tengo que esperar Que acabe el otro Pues nada Ah, por fin He subido de mi bello Lo que me ha costado Estaba yo en plan Lavando dientes Lavándola a ella Lavando dientes Y dándole de comer Vale, tengo cromos nuevos Y gafas de sol corazón Oh, que guay No, yo quiero mis cromos Dame mis cromos Ay, perdón Perdón, Angela Perdón No, no ha sido culpa mía Ah, salieron nuevos cromos A ver si puedo bloquear algo Y si no, pues Yo que sé Me voy a llorar a un rincón A ver Nuevos cromos Vale Este no lo tenía re re No Vale Ay, este me gusta Que no lo tenía Un excepcional Toma ya Otro Ah, ah Este tengo la parte de arriba Voy a desbloquear algo Voy a desbloquear algo Y como no Pues uno repe Eh, ve Ya, ya es lo normal Tener repes A ver El número 7 Número 7 Está en la otra página Aquí Vale, voy a desbloquear algo Barras del avión Yo quiero desbloquear Yo no sé qué digo Vale, tengo esta Tengo la 19 La 19 es esta de aquí La 25 Esta de aquí abajo A ver A ver A ver A ver A ver Como está Angela Con el pelo No Me gustas más En blanco Sí Creo que de momento Se va a quedar en blanco Y vamos a ver Lo de la barra de labios Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Como te queda el labio Uh A ver A ver A ver A ver A ver Que hay colores muy chulos Eh Chulos y caros Pero bueno A ver Le voy a poner uno normalito A ver Así Juntan los labios Oh Dios mío Estás preciosa MWUH Lo que tenemos A Angela Esta Por favor La he dejado Preciosa Esta Hermosisísima Con el traje Que hemos hecho Y ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te hay que despedir tú Angela? ¿Qué pasa? ¿Por qué parece Que está borracha? ¿Por qué parece Que está borracha? ¿Qué cojones? Bueno Angela A dormir Yo creo que hablas así Porque tienes sueñecillo Así que venga Hace no ni no Madre mía Está soñando con Hank ¿Eh? Bueno Aquí Aquí hay feeling 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 Bueno Hola chicos Se los voy a dejar aquí En la descripción Tenéis los links Para descargar el juego Por favor Si lo vais a jugar Mándame Captura de pantalla De como dejáis A vuestra Angela Y que nombre La habéis puesto Porque Ay Me di una combinación Es para dejarla Hermosa Y preciosa Y yo las quiero ver ¿Vale? Las quiero ver Así que dale like A ver si crees Que la he dejado Guapa Hermosa Está limpita Está sanísima Soy una buena Cuidadora Nada más A ver si te esperas aquí Y nos vemos en este vídeo ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!